con Richard Macías, la noticia es más valiosa, tú la tienes todo el día. Con Richard Macías, la noticia es más sabrosa, pues la vives todo el día. En redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, con Richard Macías, la noticia es más bacana, pues la vives todo el día. Es hora de vernos, de oírnos, de hablarnos ya. Ecuador, querido, un abrazo, gracias por estar, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición, de un episodio más de capítulos que se le olvidaron a las fiscales. Qué terrible situación la que pasa en el Ecuador. Crean, es muy duro lo que está pasando en el país. Sin embargo, tenemos que mirar hasta dónde van a llegar con todo esto. Yo le decía a un amigo, bueno, ¿y esto qué es? ¿Un show? ¿Qué mismo es? Porque todavía no lo entienden. Me decía, no, Richard, no hay show. Es la realidad de este país, de lo que estamos viviendo. Habla serio, le digo, pero ¿cómo? Me dice, el problema del Ecuador es más grave de lo que te imaginas. ¿Por qué? Porque hay sapos, cucarachas y todas esas cosas que van en miedo. Digo, no me hagas asustar, de verdad me estás haciendo asustarte. Lamentablemente esa es la cosa, lamentablemente esa es la cosa. Un abrazo, ecuatorianos. Buenas noches, buenas noches a todos. Gracias por compartir, gracias a sus likes y gracias por estar. Yulisa, un abrazo, hermanos ecuatorianos. Jonathan, recordemos, no todo, no la consulta demagógica de este presidente demagogo. Está diciendo, Yulisa, él y de Angulo, bravo, es el ex abogado del narcotraficante Leandro Norero. Richard Caso, metásticis, fuertes medidas de seguridad alrededor de la Corte Nacional por testimonio de Mayra Salazar y otros testigos. Mayra está en peligro, según ella, es lo que entendemos, ¿no? Habría que mirar si realmente, hasta dónde llegan los tentáculos de toda esa mafia. Esto que estamos viviendo, Ecuador, es la cosa más terrible que existe en el país. Hemos visto cómo estos temas van de un lado para otro y créanme que sí es difícil, si es duro, mirar lo que está sucediendo, ¿no? No sé si realmente creer o no creer, pero por ejemplo, había el tema de Norero, que alguien decía Norero no está muerto. Creo que la mismaulana esta. Es difícil. Es difícil. Es muy difícil lo que estamos viviendo. Magda Espinosa, un abrazo. Jonathan Contreras dice, saludos hermanos ecuatorianos, un abrazo, gracias Omar. Buenas noches, un abrazo para ti también, Omar. Gracias por estar. El caso purga completo esta noche, tenemos que hablar muchísimo. Saludos, mi querido amigo Richard, un abrazo grande. Saludos a todo el país, un abrazo, muchas bendiciones para ti, amigo querido. ¿Dónde vamos a parar con todo esto? Esa es la pregunta del millón. Tenemos muchos temas de los que hay que hablar esta noche. Hay muchas cosas que tenemos que decirlas con toda la honestidad del caso. En X se habla demasiado y se habla muchísimo, que es lo que está pasando en el país. El presidente Correa hoy dio su declaración, con eso empezamos en breve. Y ya dijo el presidente Correa que un, ¿cómo le dijo? ¿Cómo le dio? Le dijo un nombre. Un delincuente que le acusa de tener llamadas con Norero. Imagínese, presidente. Magda Espinosa y una vez más nuevamente salió la cantaleta que la culpa de Correa. Allá iban, pues. Acuérdense que yo les dije que eso era lo que estaban buscando. Culpar, buscar otra cuestión, ¿no? El tema es que de esa cuestión tenía que salir. La culpa es de Correa. Es terrible. Terrible, terrible. Y una vez más. Sí, señor. ¿Qué más? Magda, hola. Omar está saludando a la gente. Muy bien, muy bien. Saluden. Dice Omar Richard, hoy es el sorteo mañana, no esta noche. Mañana creo que no vamos a trabajar. Porque el señorito, el señorito Luis dice que él guarda mucho el tema de la religión. Y hay que ver. Pues yo no, yo creo que no. Vamos a ver qué pasa. A lo mejor hago un resumen, algo. Porque esto está que chichispa. Está candente. Y mañana pueden haber muchas cosas con el tema este de que es feriado. De que mañana es el viernes santo y la gente regresa el lunes y bla, 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 bla. Ojo con esa situación. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que todo, todo llegue y todo pasa, que todo pase, ¿no? Hoy es el sorteo. Hoy sortearemos entre todos. María Augusta, buenas noches. Saludos a todos. Un abrazo, María Augusta. Vamos a empezar con un tema. El nuevo episodio, ¿no? Cada vez esto va peor. Realmente cada vez va peor. El testimonio que da este sinvergüenza. Primero vamos a poner eso para ir saliendo y evacuando esas noticias. Es terrible porque, o sea, puro circo, dice Carmen. Sí, indudablemente, ¿no? Lidia Costa dice, odiadores. ¿Quién no quiso tomarse una foto con Rafael Correa? El mejor presidente que ha tenido. Obviamente. Indiscutiblemente. Siempre, siempre la gente se tomaba fotos con el presidente Correa. Y eso es real, ¿no? Siempre había alguien que se tomaba fotos con el presidente Correa. Entonces, lo que pasa es que hay mucho odio. Mucho odio metido, ¿no? A ver, ¿quién más? Magda Espinosa. Un abrazo. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Vamos al tema que tenemos. Venimos a comentar muchas cosas que hay que comentar. Y Ecuador, Ecuador querido, aquí, mirando lo que dice el testimonio anticipado del señor Lazo. No de Guillermo, pero van por ahí. Este, dice, no sé, ¿verdad o mentira? Ustedes dicen, en el testimonio anticipado, dice este señor Lazo. Declara. Norero hablaba con Correa, con Ronnie, con esto, que por la libertad de Jorge. Hay reacciones. Pero primero vamos a ver. Vamos a ver lo primero. Vamos a ver cómo lo dice. Y luego las reacciones del presidente Correa. Es increíble. Esta situación, miren. Esta situación cada vez va de mal en peor. Cada vez miramos que realmente en el país o se está politizando la justicia, ya está politizada la justicia, o que mismo es. Pero vamos a ver. Aparte de los líderes criminales, yo vi conversaciones con Javier Jordán, con Ronnie Elieda y con el expresidente Rafael Correa. ¿Cómo con el expresidente Rafael Correa? A través de TREMA. El usuario de Correa me parece que era RC5 o RC. Pero la verdad que hablaron un par de veces. Hablaban más que todo de la libertad del señor Jorge Glass. Leandro y Daniel Salcedo estaban invirtiendo en la libertad del señor Jorge Glass. Con fines políticos. Sabían que eventualmente él podía coger fuerza, podía volver a tener un cargo político y sabían que les iba a servir. ¿Cómo usted conoce que se refería al señor Rafael Correa? Porque yo vi las videollamadas. Yo lo escuché hablando, vi su cara, lo vi hablando por teléfono. Yo pasaba en la celda con él. ¿Cómo le decía al señor Correa? Más. Ya el día lunes llegó el coronel Apurio, el abogado Gonzalo Díaz Andosilla, que era el director de la etapa de máxima, porque Transitoria era considerado como la etapa de máxima en la Tacunga. Era parte de esa etapa. Y aquí, Ecuador, estamos mirando qué es lo que ha ocurrido, porque algo tiene que haber pasado. Vamos a mirar un poco las reacciones que se dieron precisamente con respecto al presidente Correa. No sabemos si esto es lo que está ocurriendo, es una cuestión de odio o de qué mismo será. Porque yo no veo hasta el momento, no puedo mirar, si realmente el odio llega tanto. Vean ustedes, y aquí les voy a poner las reacciones del presidente Correa, dice, entre risas, dice. Bueno, dice, recuerdan, vamos a ver cuál era, recuerdan, hablaban por, recuerden, hablaban por trema con el usuario RC o RC5. No lo olviden. Va a ser relativamente sencillo derrumbar esta nueva infamia, dice el presidente. Ya cuántas van, testimonio de Raúl Chicaiza, tirado abajo, cuaderno Pamela Martínez, en un día tirado abajo, testimonio de sicario sobreviviente del crimen de Villavicencio, tirado abajo, etc. Recuerden, dice el presidente en su cuenta de Twitter de X, recuerden que detrás de todo está Diana Salazar, sin límites ni escrúpulos. Los corruptos siempre fueron ellos. Porque toma el post de la calle que dice, Lazo, en su testimonio anticipado, afirma que Norero se reunía por medio de videollamadas con Ronnie Aliaga, Javier Ordán y el expresidente Rafael Correa, por la libertad del expresidente Jorge Iglesias. Y entonces, volvemos a decir, ¿y hasta cuándo esto? O sea, ¿hasta cuándo esta situación? Porque Primicias también saca, lo saca sin ningún inconveniente. Vamos a mirar lo que dijo Primicias en este momento. Porque es importante, repito, que cada una de estas cosas, ustedes las conozcan. Y ahí está, la de Primicias, dice Rafael Correa, frente a lo que dice Primicias, Primicias dice, atención en su testimonio, Marcelo Saavedra, compañero de celda de Norero, Marcelo Lazo Saavedra, aseguró que fue testigo de dos videollamadas del patrón con Rafael Correa. Y dice Rafael Correa, realmente demencial, pero relativamente sencillo de derrumbar. ¿Tienen el teléfono de Norero? Confirmen, si ahí existe alguna llamada que haya hecho al usuario RC o RC5 de Trema, más falso que el cuaderno de Hello Kitty, dice el presidente Correa. Bueno, estas son las cosas que hay y estas son las cosas que tenemos en el país. Y esto es lo que se está dando en este momento. Y ya entiendo que Mayra Salazar está por dar el testimonio anticipado o está dando a estas alturas el testimonio anticipado. Lo que sí no puedo concebir es que esta situación vaya a tanto, ecuatorianos, vaya a tanto, ¿no? Porque cada vez, cada vez sucede algo y cada vez que estamos a punto de tener una elección o a punto de tener un vota sí o vota no. El presidente Novoa anda por el vota sí. Y todo se confabula en una sola. Ya mismo vendrán otros casos. No lo sabemos. Y aquí está la otra parte que quería comentarles. Dice Rafael Correa, frente al tema de la calle, que dice, Lazo, en su testimonio anticipado afirma que Norero se reunía por medio de videollamada. Dice el expresidente Correa, ¿nos ponemos ante un detector de mentiras? Ya no saben qué hacer. Los corruptos siempre fueron ellos. Posdata, ya sin bromas, si es bajo juramento, este tipo está cometiendo perjurio. Se lo pueden juiciar. Posdata, ¿quién es este tipo? Se pregunta. Bueno, el tipo es el que dormía en la celda, el que era compañero de celda de Norero, presidente. Pero, ¿qué pasa con aquello? ¿Qué pasa con aquello? ¿Quién está tras de todo esto maquinando semejante situación? Porque, a no ser que el presidente realmente haya estado conversando con esta gente. Hasta sería justificable, porque a la final buscaba que protejan a Jorge, que estaba desprotegido. Si lo miramos desde ese punto de vista, pero sé, conozco, que el presidente Correa jamás haría eso. Que él lo maneja por la justicia, no por los nexos, ni por esas cosas. Es un hombre muy a la altura de hombres con valentía, de hombres íntegros. Ese es Rafael Correa. Y da pena que hasta estas alturas se siga metiendo la justicia en la política. ¿Qué más tocará ahora? ¿Qué será lo que viene en lo posterior? Persecución tras persecución. Vamos a ver hoy día qué dice Ronnie Aliaga. Hay que estar a la expectativa, ¿ah? Porque esta es... Ya le voy mejor a hacer capítulos que se le olvidaron. No a Cervantes, capítulos que se le olvidaron. ¿A quién le ponemos esos capítulos? Se los ponemos a la fiscal, se los ponemos a Correa o se los ponemos al imperio. Decidan ustedes y los leo en los comentarios. Capítulos que se le olvidaron a... Y ustedes me contestan. Porque esto es una telenovela de M. Ella cansa. El país lo tienen cansado con esto. Que la corrupción, que esto que lo de allá, que lo de acá, que lo ha pasado, que la ñala. Y no llegamos a solucionar los problemas mientras en las cárceles. Ya hubo un motín. ¿Cuántos más ahora? Mientras alcaldes siguen siendo disparados. Mientras ciudadanía pierden a sus hijos, a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos, a sus parientes, a sus suegras. En fin. Dios cuide a nuestro Ecuador querido. Porque andamos súper quemados. No se olviden. Suscríbase ahora. Suscríbase a nuestro canal. Importantísimo que se suscriba ahora a Hechos Ecuador. Importante. Guay, señores, esto es pa' hombres. Guay, señores, no pa' todos los hombres. Dice Lidia Costa, odiadores, jamás lograrán empañar el nombre de Rafael Correa. El mundo conoce la pulcritud del mejor presidente que ha tenido el Ecuador. ¿Sí? Miren este Víctor Morocho. Comenzó este borrego. Hasta con falta de ortográfico. Tiene que ser es bruto. Pero tiene que ser es un bruto. Un bruto con B. No con B normal, ¿no? De bruto, con B labial. No con V. Porque mira cómo escribe. ¿No? Déjame decirte, Morocho, que tú ni pa' Morocho sirves. Así que ahí no más. Angie, Luchito, Dinoco, saludos. Un abrazo. Norma Macías, saludos. Amiga. Galo, Walter, a la señora. Y Lidia Costa. Sí, sí. Terrible. Está pasando en el país. ¿No? Ajá. Aquí está don Efra Eraslos. Si tiene valentía que regrese, pues, no le hagan creer a la gente que no es. Como te dije, ya en las urnas el pueblo ha decidido y así también lo harán en el 2027. Dice, la revolución y ya, ya, ¿qué dice? Y ya no tiene nada que hacer. Mejor vaya y recoja los pedazos que quedan. Ya vamos a ver algún rato. Ya vamos a ver algún rato. ¿Cómo vuelves a sostener aquello? Porque ya por ahí también se está diciendo de que ha habido, escuchen bien, de que ha habido algo muy, pero muy grave. Se trata, nada más y nada menos, de que hay, ¿cómo se llama eso? Fraude. Por allá me dijeron en voz baja que hay fraude. Vamos a ver qué fue lo que contestó el presidente Correa para que te duela, Efra. ¿Cuál era el otro? Lo que está en Víctor. Para que te duela. Mira lo que le dijo el presidente Correa. Tus amigues. El presidente Correa hoy le dio contestación en un video que circula en la red a las infamias a las que ha sido sometido y él dice, entre otras cosas, que pues un delincuente, en palabras textuales, ¿no? Dice, un delincuente ha dicho, entre otras cosas, que yo conversaba con un hombre. Concretamente, hoy un delincuente me ha acusado de hablar con un hombre. Yo quiero que ustedes vean el video porque es importante que ustedes conozcan realmente qué fue lo que dijo el presidente Correa el día de hoy. Porque en el país, en este país que se llama Ecuador, aquí todo el mundo está haciendo lo que le da la gana. Todo el mundo injuria y todo el mundo dice. Mejor veamos. Hoy un delincuente me ha acusado de hablar con un hombre. Y uno no sabe si reír o llorar. No les queda la menor duda que es otra de las estrategias de Diana Salazar acorralada porque él la verdad era delincuente. Los casos contra ellas son contundentes. Esto se le derrumbará como se le derrumbó lo de Chicaiza. Se acuerdan el policía que le había llamado para denar un secuestro. El cuerno de Hello Kitty de Pamela Martínez que después dijo que lo había hecho un avión en 2018. La cuenta en el Vaticano, el asesinato de Villavicencio, el financiamiento, el Ejecuto de la Iglesia Nacional, la degradación moral que hemos vivido estos años. Mientras tanto, la sangre, la nuestra compañera, Didi García, la engarra el alma. Masacres, motines, falta de empleo, corrupción generalizada, cortes de luz que no nos hagan perder la concentración. Es muy importante. Tenemos una fiscal que es un verdadero peligro para el país. Es cuestión de tiempo que se derrumbe esta nueva infamia. Sendremos adelante. Un inmenso abrazo. Ánimo, cuídense. Ánimo, cuídense. Este reciente video que circula en las redes sociales, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, emitió declaraciones contundentes en respuestas a las acusaciones que lo vinculan con las conversaciones con Norero. Correa, conocido en Twitter como Machi Rafael, líder de la Revolución Ciudadana, 10 años en una presidencia que dejó calidad de vida, expresó su incredulidad y frustración ante las afirmaciones, sugiriendo que no sabe si reír o llorar ante tales acusaciones. Según él, esto no es más que otra estrategia de Diana Salazar, la fiscal general del Estado, a quien califica de verdadera delincuente. Correa insiste en que los casos contra Salazar son contundentes y que su acusación es un intento desesperado por desviar la atención de sus propios problemas legales. La reacción de Correa en el video ha generado un gran revuelo en el ámbito político ecuatoriano, ya que pone en evidencia la tensa relación entre el mandatario y la actual administración de justicia. Sus palabras solo reflejan su postura defensiva ante las acusaciones, sino que también sugieren una profunda división en el panorama político de nuestro país. A medida que el video se difunde, tantos seguidores como críticos del expresidente, estarán atentos a cómo se desarrollan estos señalamientos y cuál será el impacto en la carrera política de Correa y en la credibilidad de la fiscalía liderada por Diana Salazar. Tendríamos que ver qué va a pasar porque definitivamente este país cada vez está más loco, cada vez tenemos nuevas acusaciones, cada vez tenemos nuevos protegidos, en fin. Veamos qué puede pasar en el posterior. Suscríbase a nuestro canal. Van a pasar más cosas todavía, Richard Macías. Van a pasar más cosas porque estamos en tiempo en que se avecinan elecciones y se avecina la consulta. Cuando hay consulta hay metástasis, hay muertes, hay... Cuando hay eh... eh... elecciones hay candidatos fallecidos, hay de todo. Asesio. nada para que lo entiendan, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, toda la derecha se confabula para decir que la culpa es de Correa. Es que no hay argumentos, o sea, no hay otros argumentos sino echarle la culpa porque el miedo es más grande que el susto. y saber que Correa puede volver en cualquier momento muchos politiqueros van a estar queriendo salir corriendo del país. Háganme el favor. Van a querer salir del país siempre echándole la culpa a Correa. Mario Augusto Peñafir dice guapísimo querido Mashi Angie Coveña Nati o sea, no tenemos testigo eh... ¿qué dice? Bacchichero 98 cada día lo quieren culpar hasta por el uñero que le sale, cierto es. Angie Coveña a ver, vamos a ponerlos porque me están diciendo que pongan. Uh-huh, perfecto, poquísimo, ahí quedamos. Entretenimiento Caimor, hola. Cada día lo quieren culpar hasta por el uñero que le sale a la fiscal. Adelante, RC5, hasta la victoria siempre. Saludos, amiga Patricia, muy buenas noches, Raquel Zambrano, un abrazo, Jesús te ama, buenas noches. Galilea Alvarado, Omar Nogoa, buenas noches, Patricia Orellana, Asanza Eba Mosquera, en fin, se saludan allí. Galilea Alvarado, hola, 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 se están saludando. Pedro Terriero, por supuesto, testigo de Norero, dice que Rafael Correa recibió dinero para sacar de la cárcel al vicepresidente Jorge Glass. Pura mentira de este señor que presente pruebas, el testigo de Norero, a ver si es cierto que recibió dinero. Jesús te llama, Richard Macías, hola, Jesús te ama. Nati Coveña, un abrazo. Javier Vanguera, amigos, ¿qué ha pasado? Viajando de Machal Esmeralda, saludos a todos. Terrible, ¿eh? Angie, no creo que nos duerman, hoy es jueves santo. Cuidado, que hoy es jueves santo, sí señor. ¿Qué dice Gisela Alvarado, Lucho Tinoco? A mí, a las 22 horas ya me duermo, Lucho, dice. Pedro Tigrero, buenas noches, Richard, un saludo desde Salinas, provincia de Santa Elena. Omar Novoa, todos apoyen con el hashtag, eso es ya cuando entremos al sorteo, ¿eh? A ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Verdad? Hay más de 500 conectados en su lado y compartan, sí señor, sí señorito, ¿qué? Compartan, buenas noches, Yanete Nezaca, un abrazo, buenas noches, Angie Coveña, un abrazo, Jesús te ama, ¿será que el difunto Efraín Ruález a estas cosas se refería? Porque vemos que hay muchos implicados de la farándula, por supuesto, por eso es que lo tiran patas arriba. Después, es que por eso es que les digo, es que no puedo decir la palabra. Hay ñoña en todas las instituciones, en niños de farándulas y en otra gente que son tirados a niños guapos, periodiqueros, de adorriales. Inviten más seguidores para participar y ganar el premio, no se la dejen fácil a la familia Coveña. Raquel Zambrano, un abrazo, gracias Raquel. Me le gusta Omar, no hay testigo, pilas Javier Vanguera. ¿Qué tal Omar? No, aquí me ando, escuchando hasta donde haya señal. ¿Qué dice la gente? Buen día Omar, un abrazo. Angie, el gruñón, no le importa qué más tenemos. Roberto Crespo, ¿qué te pasa Ecuador? Toda mentira replicada como noticia principal por la canallada mediática, sí señor. Luis Hidalgo, saludos a Richard, siga adelante, éxito, gracias Luis. Apoyo a mi querido Rafa, Angie Coveña, sí señora, Javier Vanguera, casi me olvido de mi like, sí señor, póngale unos 30 likes, sigue la venganza de la negra justicia y vienen peores días. Buenas noches, señor Omar, dice Patricia Orellana, Angie Coveña, Richard, no va a haber, no va a haber pruebas. Póngale like, like, sí señora. ¿Quién más? Buenas noches, me quedé a dormir, ya nadie te quedas dormida tan temprano. Eddie, ¿dónde andas? Quítale el internet a las coveñas. Saludos, un abrazo, gracias Angie, gracias, Jesús te ama, bueno, la verdad Richard, que, que, este, ah Omar, no, que terrible, dice Vicente Delgado, si en esta semana, Santa Dios te bendiga, siempre Rafael Correa, Yonaria Pilas, vota a todo, no a la consulta, a María Gusto, a Peña Fiel, Yonaria, saludos amiga, un abrazo a todos, estamos con muchísima gente, porque estamos hablando, del tema, de hoy, y vamos con más, oiga, ese tema, de, de la señora, de la señora, después vamos a dejarla para lo último, de la señora Mayra, eso sí que ha sido, pero, terrible, hay un video, donde ella, señala, muchas cosas, que quiero que ustedes vean, porque quiero que vean, para irlas analizando, como ustedes, de a poco, Mario Zambrano, Don Richard, da asco, de esta 10-20, pero ya le llega el turno, les duele, que Rafael Correa Delgado, es el mejor presidente, de todos los tiempos, sí señor, Angie Omar, muy bien, que más, Valentín Torres, Don Richard, si se puede, poner a todos los actores, de esta telenovela, tengo un detector, de mentira, porque me parece, más show que verdad, claro, claro que sí, por eso, el presidente Correa, dice, vamos a un detector, de mentira, para ver, quién tiene la razón, Dani Maite, buenas noches, en lo personal, no escuché nada interesante, en la declaración, de Mayra, todo estaba manejado, sí señor, vámonos entonces, a ver el siguiente show, y la cosa, está destapada, totalmente, íntegramente, destapada, el tema Mayra Salazar, es un tema, que ya, no veíamos venir, no veíamos venir, sabíamos, lo que iba a pasar, Mayra Salazar, está diciendo, de todo, en estos momentos, el país, está mirando, la cuenta X, y mirando, porque se genera, cada minuto, una actualización, del tema Salazar, quieren ver, aquí tengo, un extracto, que hemos hecho, de algunos temas, importantes, primero vemos, luego comentamos, se encontraba, recluido, y le pide, al funcionario, del ministerio, de salud pública, que le dé, un listado, de lo que necesitaba, listado, que en su momento, yo se lo coticé, pero nunca, se concretó, esa visita, señor juez, debo manifestarle, que yo, nunca, ingresé, a ver, al señor, Leandro, Leandro Norero, Tigua, a ningún, centro de privación, de libertad, en donde, este, se haya encontrado, recluido, no existe, prueba documental, que así lo certifique, no existe, ningún documento, a mi nombre, ni a nombre, de la fundación, que yo represento, señor juez, también, debo manifestar, como corte, en este testimonio, que conozco, al señor, Fabián Gilmar, Camposano, Gustamante, que también, se encuentra, procesado, en el caso, metástasis, en calidad, de prófugo, pero, para entender, quién me lo presenta, y quién, cómo son mis nexos, con él, es necesario, remontarme, a la época, en la que trabajé, en TC Televisión, porque fue ahí, en donde conocí, a la señora, María Fernanda, Pincal, quien en esa época, era modelo, de los diferentes, programas, concursos, que se realizaban, dentro del canal, y es María Fernanda, Pincal, quien el 4 de febrero, del 2021, me llama, y me invita, al cumpleaños, de un amigo, cumpleaños, al cual, en primera instancia, yo no pude asistir, porque tenía, otro compromiso, con otro talento, de pantalla, de nombre, Ángela Orellana, finalmente, cuando yo, termino, de cumplir, el compromiso, con Ángela Orellana, esta, también me indica, que tenía, el cumpleaños, de un amigo, y que si podríamos asistir, es así, como señor juez, nos trasladamos, a la ciudadela, Los Rosales, ubicada, en el norte, de la ciudad, de Guayaquil, en altas horas, de la noche, al cumpleaños, del amigo, de Ángela Orellana, al llegar, me percató, que en el mismo lugar, se encontraba, María, Fernanda, Fernanda, Pincai, señor juez, el homenajeado, era, el señor, Fabián, Gilmar, Campuzano, Bustamante, que como aporte, en este testimonio, entrego, el que, la señora, María, Fernanda, Pincai, a partir, de esa fecha, hasta la actualidad, es su pareja, sentimental, con la cual, procreó, dos hijos. Señor juez, también debo manifestar, que el día de hoy, en este testimonio, entrego, la identidad, de alias CC, a quien, Fiscalía, ha identificado, en el cuerpo, 150, en las páginas, 12 y 21, del informe, PNUCAP, 2023, 00 INF, el mismo, que corresponde, a los nombres, de, Carlos Perea, de nacionalidad, colombiana, esposo, de Yuleisi Coca, modelo, chica reality, y cantante, a quien, también, conozco, por mi actividad, señor juez. Los, antes mencionados, son dueños, de una discoteca, en la ciudad, de la Lagarzota, de la ciudad, de Guayaquil, de nombre, Living Club, en la cual, también, presté, mis servicios, profesionales, en la inauguración, de dicha discoteca, discoteca, que en el, 2023, sufrió, dos atentados, que fueron, de conocimiento, de conocimiento, el abogado, que los representa, es el abogado, Héctor Banegas, quien, públicamente, ha dicho, que los representa, y que estos atentados, corresponden, a delincuencia, común, de la ciudad, de Guayaquil, ya que el señor, Carlos Perea, es un empresario, de bien, señor juez, debo manifestarle, que el abogado, Héctor Banegas, no solo los representa, sino que también, nos une, un compadrasgo, espiritual, entiéndase, que él es el padrino, de la hija, de los señores, mencionados. Así están las cosas, Ecuador, en el caso, más sonado, del país, el caso, metástasis, que, lamentablemente, que lamentablemente, aquí en el Ecuador, se ha dado, es decir, esta corrupción, integral, una corrupción total, de principio a fin, una corrupción, integral, una corrupción, que no tiene nombre, en la historia, política del Ecuador, no había sucedido, lo que está sucediendo, allí en el país, lo que sucede, en este Ecuador. ¿Qué hacemos? Están cayendo Sansón, y los que no son, por los testimonios, anticipados, y porque le dicen, que diga sí, y porque le dicen, que diga no. Así denunció, alguien allí, cuando, estaba hablando, Mayra Salazar. Pero, vamos más allá, de esta pregunta, vamos más allá, de lo que la gente, está diciendo, en la red. Sé que, la fiscal, Diana Salazar, había pedido, había pedido, que no se transmita, en la red. Pero es público, ¿por qué no transmitirlo? Mayra Salazar, ha contado, cómo conoció, a Fabián Gilmar Campuzano, Bustamante, abogado, de Leandro Moreno, esposo, de María Fernanda Pincay, modelo, de los programas, de concurso, de TC Televisión, él ahora es procesado, en el caso Metástasis, y está profe, su amiga, Ángela Orellana, otra persona, de también era conocida, de Campuzano, reveló, la identidad, de alias C.C., quien es Carlos Perea, de nacionalidad colombiana, esposo, de otra figura, de TV, Yuleis y Coca, ambos son dueños, de la discoteca, que fue blanco, de atentado, en la garzota norte, de Guayaquil. Pin, pin, será Agustín, la meca, la seca, la tutuleca, por aquí pasó, comiendo manía, a todos, nos dio menos a mí, palo y palo, para los caballos, un bum bum, para que salgas tú. Qué lamentable, ¿no? y los medios internacionales, We News, Noticias Caracol, están hablando ya de esto, están hablando ya de este tema, que en el Ecuador está, no sé, ahora, según el testimonio de Mayra Salazar, Cristian Peña, abogado de la alcaldesa de RC5, en Simón Bolívar, Fernando Vargas, trabaja con el hijo del capo de la mafia de México, Chapo Guzmán, lo conoció por un caso de asesinato, y le pidió a alias May, que lo apoye, para cambiar de fecha, de audiencia, para evitar, que se manche la campaña electoral, de la orientalidad. Es decir, por eso, el, el titular de, caen, Sansón, y los que no son. ¿Quién certifica lo que está diciendo Mayra Salazar? Esa es la pregunta, o es otro influjo psíquico. Terrible situación, la que vive nuestro Ecuador, vamos a seguir informando, porque hay muchas cosas, muchísimas cosas, que tenemos que decir. No se olvide, suscríbase, active la campanita con su dedito, para que le lleguen las noticias, de hecho, su favor. Pero, lo más terrible, lo más terrible, es que se siguen dando estas cosas. Por ejemplo, yo tenía, hace un momento, ya lista una ventana, de Twitter, donde, ustedes saben qué hace Teleamazon, está pasando absolutamente todo lo que está en contra del presidente Correa. Y, por eso es que nosotros los medios digitales, tenemos que contrarrestar esas mentiras, ¿no? Y aquí hay algo que me llamó la atención de Eli D'Angulo, uno de los procesados en el caso Metástasis, que reveló que al ex juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, se le entregó 8 mil en efectivo, un almuerzo junto al ex alcalde de Manta, Agustín Intriago. Y alguien me decía, que Agustín Intriago no había sido tan cosa buena. No sabemos realmente por qué. Y yo no me confundo tampoco, porque yo sé que hay montajes hacia Rafael, que lo que iban a llevar, todo esto era para echarle la culpa a Correa, ¿no? Después de que los amantes se han peleado. Terrible esta cuestión. Cada vez está peor. La situación. Voy a permitirme invitar a nuestro querido Luis Enrique Flores Álava. Buenas noches. Jovencitos. Bienvenido. Jovencitos. Bienvenido. A este Ecuador. Que son unos niños todavía. Buenas noches. 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 Estamos aquí junto a ustedes para conversar. Buenas noches más. ¿Alguien tiene un teléfono encendido? Por favor que lo baje. Exacto. Que se filtra. Adelante. Déjenme ver. Ahí me escucha. Se escucha un otro audio. Como que tiene encendido el monitor. Un teléfono. No hay audio por acá. Ahí sí. Adelante. Bueno. Buenas noches entonces con todos. Le damos el paso a nuestro servicio grudo. Y amplio amigo de todos los países distinguidos. Buenas noches. Buenas noches. Caballeros. Espero que me escuchen bien. Sí. Ok. Muchas gracias. Saludos a todos. A las personas que nos ven. Sobre todo a nuestros hermanos migrantes. Han sido un par de semanas que me he ausentado por temas personales. Pero ya estamos nuevamente aquí para comentar. Este trío de jóvenes que se presentan los días jueves. A conversar con ustedes. A escuchar sus inquietudes. Les tengo otra. Los 200 mil que se testificaron. Que le entregaron a un caballero de la policía. A un coronel. Vamos a verlo. Y es que Marcelo Lazo. Que es uno de los. Que ha estado declarando. Ha informado. Que el general Pablo Mires. Solicitó a Norero. 200 mil dólares. Como donación. A las NAI. 200 mil dólares. Dómate 200. ¡Ay! Dómate 200 mil ahí para las NAI. Me da risa. Pero de iras. De rabia. De ver cómo se maneja este país. Cuánta corrupción. Ecuador. Cuánta corrupción en este país. Vamos a la nota. Para que ustedes. Ya el día lunes llegó el coronel Apurio. El abogado Gonzalo Díaz Andosilla. Que era el director de la etapa de máxima. Porque Transitoria era considerado como la etapa de máxima. En la Tacunga. Era parte de esa etapa. Llegaron a decirle que cualquier cosa que necesite ropa. Lo que sea. Que por favor hable con el inspector Mendoza y con el inspector Moya. Que eran las personas de confianza de ellos. Y que cualquier cosa los pagos. Hable con Mendoza para que él se encargue de pagarle a todas las autoridades del centro. Directores y guías. Más o menos a la segunda semana de junio tuvimos la visita de la comisionada de paz de la presidencia. Claudia Garzón. Ella llegó. Estuvo unas cuatro o cinco horas en Transitoria. Estuvieron una media hora hablando en la oficina que quedaba enfrente de la celda de Leandro. Que era la oficina de los agentes penitenciarios. Después ingresaron a la celda de él. Porque querían grabar los videos que le mandaron al general Pablo Ramírez. Para agradecerle por haberlo llevado a la Tacunga. Y a las cárceles de Guayaquil. Como en un principio se iba a hacer. Ella también estuvo encargada de ser el primer vínculo entre alias Fito. alias Junior, alias Choclo, alias Willy, alias Pipo. Para las negociaciones de pacificación de las bandas a nivel nacional. Luego de esto, más o menos como a una semana tuvimos la visita del Coronel Carolis. El Coronel Carolis de Inteligencia entró a la celda número uno y entró a la celda número dos. La celda número uno era la mía y la del PPL López Torres. Y la celda número dos era de José Luis Negrete y de Marco Vinicio Palakibay. Revisó unas gavetas. Hizo una revisión bastante sencilla. Y se fue porque Leandro llamó al Coronel Acurio y a Gonzalo Díaz. Y ellos lo hicieron salir rápido de transitoria. Acto seguido, Leandro Norero me pidió que por favor les diga a todos que se guarden en su celda. Para él poder hablar tranquilo. Entré a la celda y él procedió a comunicarse con Claudia Garzón. A decirle que por favor hable con el General Pablo Ramírez. Que no podíamos tener más visitas del Coronel Carolis porque él ya iba a ingresar a su armamento. Y ya iba a tener su cuerpo de seguridad y no quería sorpresas en el pabellón. A lo que Claudia Garzón supo manifestarle que no había ningún problema. De todo esto había telemáticos. Que no había ningún problema pero que ya iba a ver qué condiciones le ponía a Pablito. Porque ellos se referían así a Leandro Ramírez. Más o menos como una hora, una hora y media después de esta llamada. Claudia le vuelve a llamar y le dice que lo que Pablito necesita son unos 200 mil dólares en concepto de donación para las NAI. Pero que quería que por favor se los entregue en efectivo en la ciudad de Guayaquil para que no quede registro transaccional del dinero. Más o menos. Dos palos. No, 200 mil dólares. 200 mil, entrégamelos a mi cuenta. No, o sea, entrégame a mi cuenta 200 mil dólares. Sí. Uf, qué vaina. Oiga, dasco el país. Como está. Coroneles, generales, policías, narcos, narcos políticos. En fin. Una justicia hecho pedazos, periodistas destrozados, periodistas que destrozan. No, en fin. ¿Cómo superaré? ¿Cómo vencer todo esto? Porque no es fácil lo que estamos viviendo. No es nada fácil. ¿Cuánto le hagan? Dos palos. Dos mil dólares. Doscientos mil dólares. Me lo depositás a la cuenta. Si no, ya sabes. Suscríbete ahora. No quiero hablar más. Estoy como asqueado. O sea, estoy como asqueado de mirar lo que declara Mayra Salazar, lo que declaró este otro fulano. No, en fin. ¿Qué más sigue? En la película de... No iba a decir de... De NET. No. ¿Qué más sigue en la siguiente? El siguiente capítulo. Ya lo vamos a ver. Después de una hora, más o menos, ya actualizo otra vez. Y seguimos mirando. ¿Qué sigue? Parece que fueron los capítulos que se le olvidaron a la fiscalía, los que están ahora. Pues estamos a punto de una consulta popular y a punto de elecciones. Entonces, algo tienen, a alguien tienen que echarle la culpa. A ver si hacemos un análisis breve, porque hay una parte en la que esta señora echa la culpa de todo lo que ha pasado al señor socialcristiano. Entonces, esa la quiero ver con ustedes después de que ustedes comenten lo que acabaron de ver. Adelante, Lucho y Félix. ¿Se te apagó el micrófono? Algo pasó contigo, Lucho. ¿Se te apagó el micrófono, Lucho? No tienes a favor. A ver, este... Mira, Richard, Luis, creo que esto es ya una sucesión de... de cosas que se han venido suscitando en este país y que finalmente terminaron estallándonos en las manos, ¿no? Pero, claro, hay que ser bastante, bastante pragmático al momento de escuchar estas revelaciones. Un poco yo te escuchaba al iniciar la conexión. Y hay que ser claros, acá también hay mucha fantasía, hay muchas cosas que pueden... Y, de hecho, se han notado, se han visto, son claramente reales, ¿no? Que se podrían contrastar con fechas y todo eso. Pero hay cosas que rayan la ridiculez. Por ejemplo, el hecho de que hoy esta señora Mayra S. le agradezca a la fiscal por hacer la investigación para que ella sane su alma. No, discúlpenme, pero allá no vayamos, ¿no? Bueno, eso es reconstruir algo que ya vivimos con Pamela Martínez y el dichoso Hello Kitty. Están construyendo una narrativa, están construyendo y están queriendo mezclar y meter a todo el mundo ahí. Hoy escuchaba también, entre todas las cuestiones que ha salido, que Norero financió la campaña por el no. Sí, en la última consulta. Pero resulta ser que Norero muere tres meses antes. Lo escribe hoy Cristian... Me olvidó el apellido. Tres meses antes de que se haga el lanzamiento oficial de la consulta popular. Es decir, las preguntas todavía no se conocían en todo su contexto. Recordarán que con Lazo nada era cierto, ¿no? Un día mandaba a la Corte Constitucional algo, al día siguiente se lo votaban, otra vez lo mandaban. En la situación... ...forma en la cual se financie tres meses antes una campaña por el no. Y no hay forma de que ya fallecido, financiado. Entonces ya vamos viendo incongruencias, incoherencias en todo lo que es esta trama que se ha ido armando. Hay cosas que realmente espantan. Y además hay cosas que no creo que sean motivo de alarma para nadie. Creo que desde que plaza el ministro de Gobierno, de León Férez Cordero, puso sus tanquetas fuera del Palacio de Justicia, no hay en el Ecuador una justicia totalmente libre, ¿no? Es decir, que los socialcristianos no hayan controlado. Desde el 86, desde el 87, tenemos una justicia controlada por el Partido Socialcristiano y lo único que nos ha hecho Mayra Salazar es decirnos, mostrarnos el operador de turno. El operador de turno. ¿Ok? Que es este señor Muentes. Lo que también resulta bastante particular es que resulta que Muentes era el que movía todo. Y no tenía jefes. Y no había nadie más allá arriba de Muentes. Porque alguien tenía que protegerlo también, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, hoy sale entre las noticias que era tan avesado Muentes que se cogió un megalote de los Isaías y hizo parcelas entre 10 y después los iba a comprar el mismo. Entonces, alguien tenía que estar atrás. Alguien tenía que ser el beneficiado con todo esto. El partido como tal, sí. Pero la estructura del partido tiene un líder. ¿Ok? Si vamos, si somos francos y somos honestos, todos se lo quieren lanzar al líder de la Revolución Ciudadana. ¿Y por qué no se lo lanzamos al líder del socialcristianismo también? Entonces, ahí sí no hay cómo poner en tela de duda la integridad de esta gente, ¿no? Yo creo que esta investigación trae cosas que son ciertas, pero hay muchas cosas que hay que dudar. Hay que dudar ciertamente porque estos testimonios se nota, se nota sobre todo el de hoy, la señora Salazar, que ha sido fabricado en gran parte. ha sido fabricado. Iniciar su declaración con un agradecimiento a la fiscal ya te da una pauta de cómo ha estado la cuestión, ¿no? Aparte de la vida romántica que ha llevado un ex militante de la Revolución Ciudadana, que mejor no lo mencionemos en este momento. Lucho. No diga vida íntima. Solamente eran amigos íntimos. En la intimidad se grababan ciertos temas. Nada más. Eso es en la intimidad, por favor. Así que yo puedo tener una intimidad con alguien y hasta ahí nomás llega la cosa, ¿no? ¿Está? Por favor, que el señor Ronyaliaga lo que ha hecho es presentar una intimidad. Y la está haciendo por capítulo. Eso entre comillas, ¿no? Lo que se vio el día de hoy, en términos generales, bien tú lo dices, eso es algo que ya está formado, formateado. Es decir, escogieron a los muchachos y a la muchacha, A, B, C, E, C, E, aprendense la lección A, B, C, E, C, E, y tienen que subrayar aquí, darle duro. Pero estamos en una etapa recién que comienza, la etapa de instrucción fiscal. Una etapa que con los testigos protegidos que tienen que ellos a hablar lo que supuestamente han hecho y saben, pero tiene que fundamental la señora fiscal porque son testigos protegidos. Y eso no lo escuchamos. Además, como son protegidos, si esto realmente tiene que tener una veracidad de lo que ellos están diciendo, eso tiene que ser corroborado por la señora fiscal. Porque si no hay la veracidad, no hay la precisión, y no es comprobable, es una narrativa que va quedando en el vacío. Y uniendo esto ahí, cogido de la mano, resulta que cuando hay lo que se llama la contradicción, que debe de haber, siempre debe haber la contradicción, para poder sacarle al testigo protegido, llevándolo a un punto de que si lo que está diciendo es verdad. Entonces le preguntaba la talla, los ojos, el porte, a qué hora, qué día, la fecha, para irlo empujando a que realmente se está diciendo la verdad o se está cayendo. Pero me cojo el chile, no voy a contestar, y no voy a contestar, y no voy a contestar. Por lo tanto, todo lo que se ha visto el día de hoy, realmente, como testigo protegido, para mi ignorancia, esa gente quedó en ridículo. En ridículo, porque si la señora fiscal no comprueba todo lo que ellos han dicho, queda en simple bla, 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 y nada más. Así, señor director. Aquí les voy a poner la otra perla, la perla final de todo este entramado del día de hoy. Y es la amenaza que le hacen a esta joven. Parece cosa de locos y parece mentira lo que está ocurriendo precisamente acá. Y ya veíamos, y veíamos, y seguíamos viendo, hicimos el seguimiento de estas declaraciones de Mayra Salazar, testigo protegida, y así debe de ser, porque su vida está corriendo peligro. Ella misma lo denuncia y le responsabiliza de todo lo que pueda pasar a Pablo Muentes. Pablo Muentes, quien creyera que este social cristiano iba a estar involucrado en tanta cosa y que tras de la cadena de él tanta gente haya salido involucrada. Porque no es uno, no son dos, son varias personas, por no decir, una centena de personas las que están involucradas en todos estos temas. Lo revelado hoy por Mayra Salazar, preocupa, y preocupa por la vida de ella. preocupa porque en la narrativa dice ¿cómo empezó? Una vez mi papá decía la ambición lleva a prisión y hoy certifico aquello. La ambición lleva a prisión. Una joven bonita, simpática, profesional, pudo haber llevado una vida de tranquilidad, pudo haber llevado una buena vida, pero así es, la ambición lleva a prisión. Vamos a mirar. El Pacífico presenta una nueva acción para declarar la nulidad por falsedad de instrumento privado de los comprobantes que Pablo Muente Jalarcon utilizó para ganar una indemnización millonaria por parte del Banco del Pacífico que recordemos que es el Banco del Estado. Esta decisión recae en la unidad civil en el despacho de la jueza Silvia Orozco quien declara sin lugar la acción presentada. El Banco del Pacífico apela a esta decisión y sube a una sala civil y mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas que recae en el tribunal conformado por el doctor Ulises Torres en calidad deponente el doctor Nelson Ponce quien se encuentra procesado en el caso Pulga y el doctor Alfonso Ordeñana expresidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas pero señor juez ¿cómo recaen en este tribunal? Por órdenes de Pablo Montes Alarcón se me pide que manipule el sorteo para que recaiga en la sala solicitada en su momento le supe indicar que como yo no era funcionaria judicial yo no tenía acceso a los expedientes no tenía acceso al sistema porque no tenía un usuario por lo que se me pide que se trabaje este sorteo con la funcionaria judicial de nombre Susana Batallas quien es coordinadora del edificio de la Corte Provincial de Justicia del Guayas será fiscalía quien tenga que investigar con el equipo más cercano del señor Fernando Villavicencio porque él no trabajaba solo y será de esa manera que se tenga que investigar si el señor Fernando Villavicencio solo conoció el hecho del señor Eric Ramírez que fue el que denunció o si llegó a conocer algún otro hecho de tráfico de tierras del señor Pablo Montes Alarcón tal vez ahí señor juez encontremos la motivación de lo que le pasó al señor Fernando Villavicencio y de esta manera también públicamente lo digo que si a mí me llega a pasar algo el único responsable es el señor Pablo Montes Alarcón Clarito lo dice si a mí me llega a pasar algo el único responsable es Pablo Montes Alarcón ¿Qué dirán los abogados de Pablo Montes? ¿Qué dirá Pablo Montes? Pablo Montes está encerrado no hemos visto aún sus declaraciones supongo que se va a declarar inocente estos angelitos como son terribles mi país imagínense manipular un sorteo supongo que así manipularon el sorteo porque caía siempre con la misma juez la juez Camacho ¿se acuerdan? manipulación de sorteo ahí hay un indicio por eso es que en el Ecuador no hay credulidad en la justicia y ese es un problema grave no hay credulidad en la justicia lo que se está revelando el día de hoy con Mayra Salazar es el acabosis de la credulidad de la ciudadanía en la justicia así me digan que están investigando metástasis el otro el de ya es el acabosis de la credulidad en la justicia yo no creo en la justicia ecuatoriana no puedo creer sencillamente porque cada vez he visto más y más le podemos llamar cochinadas si yo creo que si gente que se ha prestado gente que no aparece y han estado metidos en problemas en graves problemas ¿qué es esto? ¿qué es este círculo que hay en el país? es un círculo que huele mal huele a podrido todo de ahí que sí siempre estoy diciendo que es necesario reconstruir al país pero para reconstruir al país no tienen que participar los mismos políticos de toda la vida ni tenemos que poner los mismos jueces ni tenemos que poner al mando los mismos militares ni tenemos que poner al mando los mismos policías hay policías y hay militares honestos nadie dice nada pero hay que hacer un barrido general total absoluto perdónenme en que sea tan sincero ecuatorianos pero esa es la verdad después de ver tanta bajeza y todavía falta quien sabe cuánto más habrá y quién más y quiénes más estarán involucrados en todas estas podredumbres que hay en el país sencillamente el Ecuador podrido y hemos visto y hemos visto primero con Moreno se terminó el tema de la justicia luego con Lazo el acabó sin completo yo quiero saber si dentro de este campo de justicia escuchen bien lo que les voy a decir ha habido alguien que fiscalicen a los que están fiscalizando ha habido alguien que delate lo que están delatando por ahí Ronnie comenzó con un hilo pero han comenzado los medios a decir que no le pueden creer a los profos bueno pero sin embargo a Lazo si le creen al que estuvo detenido al que estuvo de compañero de celda le creen claro él sí él está diciendo la verdad y Ronnie no está diciendo la verdad señores medios de comunicación quién sabe porque todo esto no lo cogemos en un canasto lo amarramos lo mandamos por un río que se vaya al mar y traemos nuevamente gente nueva que investigue todo de principio a fin y ustedes van a ver cómo salta ahí se las dejo espero sus comentarios aquí en la cajita para yo recomendarles porque eso eso estoy haciendo dejo comentarios y les contesto un abrazo y no se olviden de suscribirse activar la campanita para que le lleguen todas las notificaciones absolutamente todas de las noticias que hacemos félix hola los dos se fueron bueno esperemos que vuelvan entonces que vuelvan pronto a ver si ya los vemos que lleguen y ahí ya llegó félix vamos a ver hola hola félix aló si me estás escuchando félix bueno y entonces les decía en todo caso quiero pedirle mil disculpas a una persona que llamó y la dejé en espera mil disculpas mil disculpas estaban llamando de verdad perdonen a veces con tanta cosa uno como que se olvida déjenme ver quién era el de la llamada eulogio perdón eulogio ojalá podamos entrar nuevamente félix cada vez peor esta cosa entonces el capo el capo de todo el capo de todo ha sido muente pablito colino y lo más gracioso es que nos dicen hay que aspirar a vivir en esos sitios le meten a nuestra juventud que tienes que aspirar a tener esos niveles pero por favor llegar a tener todo eso a base de qué a base de oler mal a base de ensuciarte las manos a base de perjudicar a otra gente eso no es una forma regular y normal de ambicionar lo que ha ocurrido con este señor muentes es terrible lo que ha ocurrido con la señora Salazar no tiene nombre cada día estamos frente a una situación jurídica una situación del país que no tiene precedentes no tiene precedentes y nosotros pensamos que el narco había incidido había infiltrado a la justicia del Ecuador lo que estamos expectando lo que estamos viendo durante estos días realmente da asco da asco y ojalá la fiscal como lo decía Luis hace un rato estamos en una etapa preliminar para la fiscalía realmente actúe e investigue e investigue imparcialmente a pesar de que va a salir chispeada según los relatos que ya han mandado que se han salido en estos días de parte del señor Aliaga la fiscalía está altamente contaminada altamente contaminada ahí muy seguramente van a haber algunos caídos por desgracia por desgracia no nunca hay que hacer leña del árbol caído pero por desgracia la señora fiscal tiene la protección de una embajada y eso ya era algo cantado y ahora ya es algo que está totalmente en boca de todos ya es populi ya todo el mundo lo sabe la señora fiscal hace y deshace porque sabe que tiene atrás una embajada que la protege si no fuera así mi estimado Richard mi estimado Luis yo creo que no se atrevería a hacer tanto como lo hace realmente y a embarrar a tanta gente porque realmente porque seamos francos no hay forma no hay forma en este país en que cualquier caso sea lo que sea tope al correísmo esté o no esté involucrado para la fiscalía para los las personas que van a salir de parte de la fiscalía tiene que estar ese apellido ahí hayan no hayan pruebas hayan no hayan forma de constatar ahí debe estar el apellido porque eso es lo importante esa es su principal misión de hecho recordemos lo que decía el emperador Trujillo ¿no? por encima de la constitución básicamente a ella la pusieron para que haga la parte operativa de lo que ellos no podían hacer ojalá ojalá la justicia llegue a este país pero llegue a todos los ámbitos incluida la fiscalía bueno este señor es lazo con sus excepciones hay un lazo que está preso ese comentario me hizo dar risa perdóname míralo el comentario que está después perdóname ahora resulta que ese lazo ha sido Ullimugre de Lorena claro porque en la misma celda pues Lucho así que dormían con la misma sábana claro porque él asevera que él vio la conexión que tuvo Norero con Correa claro y la videoconferencia porque yo vi que es ya RC5 y vi la imagen de Correa oiga o no cree tan 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 es que ese hecho está asegurando este señor cómo lo va a comprobar la señora fiscal solamente con la palabra que dice el señorito no puede cómo lo va a comprobar pero el gran titular del universo está Correa hablaba con Norero y todos en cadena la misma cosa entonces distinguidos amigos es una pelea de golea contra David y como bien dice aquí nuestro amigo que resulta que la señora fiscal está amparada con una embajada y esa embajada que le da órdenes a ella porque ahí está el detalle cuando supuestamente también lo que ha revelado este Rodney habla de que de la embajada John Patrick le dice que aguántate ahí no saque todavía porque eso tiene que reventar contra los corredistas y que divida el caso no por narcos sino por tráfico de influencia para que no le llegue el señorito Lazo entonces regresemos la película a lo que este Lazo dice y la señora fiscal se presta para el montaje y como le decían más si más si le decían y que él vio la RC5 y la imagen de Correa basta tonterías amigos yo por eso de lo que han dicho todos estos personajes el día de hoy la señora fiscal tiene que comprobar no se puede quedar solamente en la lírica en la lírica de que ella tira y tira y tira y habrá un porcentaje que lo podrá frentear por ejemplo el de los terrenos claro pues se puede ir a verificar con las escrituras y el terreno está ahí eso es obvio pero la entrega de un billete yo entregué físicamente ah te entregaste físicamente el billete porque tú lo dices eso no es prueba pues entonces hay cosas que quedan sumamente sin sustento sin base por eso vuelvo a insistir la señora fiscal tiene un gran problema de realmente ya en el juicio en el juicio demostrar lo que hicieron los testigos protegidos y lo que ustedes deben de saber amigos que los testigos protegidos una vez que ingresan en la etapa del juicio ya no se les puede preguntar nada ya ellos no pueden hablar nada porque ya hicieron su declaración y nadie le puede preguntar nada por eso que me acojo el silencio me acojo el silencio no digo nada y esto es la señora fiscal aplauso así cualquier cantidad de inocentes van detenidos adelante distinguido amigo como no quieres que la gente se se desespere por no ir preso si tú sabes que en este país lo único que no hay lo más certero es que no hay justicia lo más certero es que no hay justicia ayer ayer hubo todo el problema dentro de la penitenciaría hubo todo un problema a nivel nacional y la culpa ya no es de las bandas delictivas no es del terrorismo no es no la culpa es de un grupo político porque a eso nos han llevado a todos y es y es para llenarle a la gente de ese imaginario como hoy la imagen de pulcritud hoy entre los comentarios que salían se lo mencionó varias veces a Villavicencio y como Villavicencio cobraba también por callar uno de los comentarios fue ese Villavicencio lo quiso extorsionar a Norero con 200 o 300 mil dólares es decir se están cayendo esos ídolos de barro que tiene este país se está cayendo la imagen de Villavicencio se cae la imagen de la de la fiscal y eso intentan opacar porque la única el único movimiento que puede o que es capaz de sostenerse en el tiempo es la revolución ciudadana y es triste ver como todos como todo este armado todo esto que han armado todo este circo que tienen implementado solo tiene un propósito que no es la justicia un propósito que no es que la gente vaya a presa por ser culpables el único propósito es mantenerse en el poder a través de hundir a un grupo político es triste pero eso es lo que estamos presenciando ¿sí? porque es innegable que la señora Salazar ha tenido nexos en todo innegable pero por favor tampoco seamos cautos solamente para creer que solamente hacía negocios a favor de un grupo ahí debieron haber estado todos todos escuche ahí lo que está diciendo un post que me encontré por ahí a las 17 5 minutos Eli Beangulo asegura que Fernando Villavicencio pidió 300 mil a Leandro Norez en declaraciones el abogado que fiscalía identificó como alias estimado reveló que existieron conversaciones entre el narcotraficante Leandro Norero que a propósito dudo de que esté muerto y Fernando Villavicencio en los que solicitó el monto económico para no seguir publicando noticias en su contra y también habrían existido por el mismo tema con el alcalde de Manta Agustín Intriago asesinado en julio del 2008 aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que no es la primera vez que se habla que el señor Villavicencio pedía pues dinero a los narcos por allá se dicen que él era el nexo de los Estados Unidos era la voz de los que no tienen voz acá pues allá entonces y que por eso la misma Mayra declaraba que había que de una u otra manera Ronnie lo hizo conocer la fiscal decía que ni a ella le habían dado tanto tanta protección ni tanta investigación como se la dieron a Villavicencio aquí hay cosas que realmente están en una balanza Lucho y Félix y es la credulidad en la justicia porque hacia allá tenemos que ir yo digo por qué el poder popular por qué no nos empoderamos y cambiamos todo eso desde el poder popular si se puede la constitución permite sin que se le falte el respeto al señor Novoa ni a las fuerzas armadas constituirse en veedor de quienes están haciendo fiscalización en este caso la señora fiscal de quien están haciendo justicia en este caso la señora fiscal pero obviamente si pedimos eso al consejo de participación ciudadana se activan las causales que hay contra algunos y nos odimos no hay cómo entonces hay que comenzar a trabajar desde cero en la constitución por eso yo siempre sigo y digo y sigo insistiendo una constituyente toda la mayoría dicen no podemos no podemos una constituyente yo digo que si debemos no es que no podemos si debemos llegar a tener urgente una constituyente caso contrario mire mi papá mi papá me ponía siempre un ejemplo y se lo he dicho a Lucho te lo digo hoy mi papá decía que al árbol hay que podarlo totalmente cuando está lleno de hojarascas de gusán tú podas íntegramente ese árbol y refrondes eso hay que hacer con el ecuador mi papá decía porque había en alguna época corrupción hay que podarlo es como un árbol mi hijo ponga atención yo estaba muchacho tendría unos 14 años ponga atención hay que podarlo a Chono para que toda esa corrupción salga todos esos gusanitos que hay ahí que se quieren comer el tronco hay que podarlo hay que pelar el árbol así tenemos que hacer en el ecuador porque caso contrario vamos a seguir en la misma situación miren hay buenos policías hay buenos militares hay buenos pero hay más malos que buenos entonces pena con los buenos también tienen que irse porque a lo mejor ahora hay un bueno que está contaminado en la justicia todo para afuera en la policía todo para afuera en el ejército todo para afuera reconstruir el país pero eso no se puede hacer fácilmente si no hay la unidad popular si no hay la unidad ciudadana aquí todo el mundo rema para su molino ya sales asambleísta y tú eres asambleísta y el resto allá tú verás qué hacer ya sales prefecto ya eres prefecto y el resto que esté eligiendo allá verás qué hace entonces no se está trabajando en la socialización del poder popular Javier Félix Luis no se está trabajando en el empoderamiento ciudadano ese es un problema gravísimo a Lucho por ahí me mandaron un video en el que él trabaja para que la gente haga conciencia y dicta sus conferencias bien pero hay que ir más allá hay que ir a los jóvenes son los jóvenes los que están hoy empoderados miren cómo asesinaron a la muchacha alcaldesa y ya nadie quiere participar porque está podrida la PUTA política se ha convertido en politiquera en politiquería y se ha convertido en narcopolítica buena la clave que le dio Frick Patrick narcopolítico en el Ecuador exactamente no hay que tumbar eso de raíz te aseguro que si estuviera el machi aquí lo hiciera porque presidente Correa limpió el Ecuador cuando él estuvo nos habían dejado un legado de pobredumbre aquí habían ya confrontaciones entre sicarios mataban a la gente en la calle y Correa terminó en dos tres años con eso no hubo más recuerdo que al principio no se podía salir porque habíamos heredado y nunca se creó el presidente Correa de eso simplemente ejecutó como hacen los buenos estadistas simplemente ejecutó se acabó el lío al cuarto año del mandato del presidente uno podía ir a las dos de la mañana a comprar sin problemas a pie hoy a las cuatro de la mañana a las tres a las diez de la noche se te están violando se te llevan a tu mujer a tus hijas y de paso también te hacen un bonito taitac para ti o sea es terrible esto que estamos viviendo y el señor Novoa de fiesta en fiesta bajándose los helicópteros que no le servían y que eran chatarras volando de un lado para otro cuando el Ecuador necesita acciones poniéndose un casco hoy una cuestión horripilante para decir que él está ahí metido o sea dejémonos de vaina somos nosotros los responsables de recuperar este país para recuperarlo empoderemos del Ecuador que digámosles ya basta por ahí veía ese sinvergüenza que hoy no dice nada que el presidente está haciendo campaña ah no pero si hubiese sido el alcalde de Guayaquil ya le hubiese impuesto una acción para que lo destituyan a guarderas el entrador por la ventana por Dios o sea dejamos que esta gente tome fuerza y nosotros no decimos nada nos quedamos callados y cuando uno dice ah correísta no yo no me meto en eso hermano tú sabes que está jodido esto así no habla y finalmente te cogen y te mandan a cortar porque hay una cadena mira a mí facebook el domingo yo no sé cómo así me califican con la estrella azul yo hasta me sorprendí porque que te den la estrella azul es porque tú estás trabajando encaminado a la orientación ciudadana y me llamó un argentino de facebook del grupo del equipo de argentino hola richard cómo estás te estoy saludando te hemos calificado pero yo y yo no he pedido esa calificación no te calificamos porque por la veracidad ahí denuncié al infeliz ese que nos había denunciado porque había que tener algún momento una oportunidad y lo tienen patas arriba ya creo que lo están sacando porque no solamente era yo eran como cerca de 300 medios digitales creo que hasta a londra no he podido conversar con ella estaba también fuera del tema por este sinvergüenza entonces pero no nos unimos he pedido los medios unidad no nos unimos yo no sé qué pasa realmente si no nos empoderamos nos cogen como ratoncito por allá porque la derecha es matonil y tiene plata mucho dinero dinero de narco no es dinero puro la derecha lo que hoy estamos viviendo es producto de moreno de lazo los que hoy toda esa corrupción no viene del grupo de Rafael Correa quizás hubieron algunos que estuvieron metidos allí como en toda casa hay una manzana podrida pero no el presidente es un hombre honesto pulcro honrado y yo si pongo las manos al fuego por Rafael Correa porque alguien me dice ah si que te eres Correa yo soy un hombre de principios de izquierda y he visto lo que hizo el presidente Correa y siempre le alzo la mano cuando lo veo y por eso por esta foto que les voy a poner aquí algún estúpido dijo comentó cantidad de cosas y yo le dije simplemente ¿sabe qué? ¿sabe qué? usted vale tres atados a mí porque usted no sabe lo que significa Rafael Correa en la patria en el suelo patrio ecuatoriano este es el hombre que le dio la mayor dignidad al Ecuador en la historia política de este país sí que Alfaro probablemente yo soy un alfarista pero soy correísta Alfaro no lo dejaron desarrollar y además tenía mucha gente que no lo dejaba a Correa no le importaba si tú andabas en camiseta y darte un abrazo ¿qué va Richard? ¿cómo va? ¿cómo está Choni? todo está bien así de simple el estadista y el amigo algún rato estuvo Ronnie y se tomó una foto conmigo hicieron un escándalo por ahí hace unos días mira el correísta que habla en la televisión ahí está con el narco Ronnie Aliaga ¿quién ha dicho y quién ha probado aquello? si yo me tomé la foto con Rafael ¿cuánta gente más se habrá tomado fotografía? narcos y no narcos pues es a lo que quiero llegar que hay gente hay gente que hace esto para desprestigiar a un hombre que trabajó por el país para el país a un hombre que le dio desayuno escolar gratuito a los niños a un hombre que le dio el uniforme el uniforme deportivo a los niños a un hombre que creía y que cree en la juventud que es parte del presente y del futuro de la patria entonces ¿cómo no apoyar? ¿cómo no hacer que este canal que aunque a veces ya no tengo un pinche centavo para sostenerlo presto para seguirlo sosteniendo? por el simple hecho de que hay que decirle la verdad a la gente para que entienda que este país nos necesita a todos porque los pobres somos más los ricos son un minúsculo número y hay pobres que se creen ricos con eso es que tenemos que lidiar nada más querido realmente esos son los más peligrosos mi estimado Richard esos son los más peligrosos los que se bautizaron como florindos en algún momento exacto porque no tan solo no tienen conciencia de clase sino que además son enemigos de su propia clase te escuchaba hace un momento que le podemos deparar a nuestra juventud y en el video tú mencionabas el caso de esta chica Mayra Salazar una mujer preparada inteligente guapa y todo lo que tú quieras sí pero por desgracia en los últimos años como la prensa ya no tenía nada que hacer porque tuvo un presidente que la dejó y la puso en veredita se dedicaron a clavarle en la parrilla de televisión estas narconovelas entonces para este para un gran grupo de jóvenes esa es la vida ¿no? hacia allá apuntan a tener dinero fácil hacer las cosas con esa adrenalina con ese vivir al 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 rapto tener los recursos en ese momento y entonces creen que todos lo pueden vivir así y esa no es la vida ¿sí? la vida es fórmate lo que decía el economista Correa fórmate gradúate ten tu maestría y después haz lo que quieras con tu vida pero pero fórmate por desgracia tenemos un país en el cual eh Moreno comenzó una destrucción sistemática de toda la estructura del Estado que fue posteriormente seguida y complementada por lo que hizo Lazo ¿no? y así ya no tenemos más escuelas del milenio así las pocas escuelas del milenio todos estos centros de educación con tecnología y todo eso se están cayendo en pedazos literalmente se están cayendo en pedazos y eso es lo que debemos rescatar más allá de todo lo de todas las obras yo creo que la mayor obra el mayor legado que dejó Correa en este país fue el haberle metido a la gente el deseo de defender sus derechos la capacidad hoy por hoy eh hasta la persona más humilde ya te dice no es que yo tengo derecho a ¿y cuándo aprendiste eso? con Correa se aprendió eso guste o no les guste hasta aquellos que odian a Correa deben aceptar que con Correa se llegó a tener un empoderamiento ciudadano sobre el tema de derechos que no había antes no había antes la gente era extremadamente callada obediente seguía lo que decían sus líderes y todo lo que hacía hoy no hoy te piden hoy te reclaman hoy te exigen por supuesto también tenemos chicos que que piensan que la vida es simplemente tenerlo todo fácil y eso no es eso no es y ojalá como tú bien lo dices mi estimado Richard creo que lo comparte también Luis hay que unirse hay que unirse porque este país tiene solución este país puede mejorar pero eso solo se va a lograr cuando todos todos nos unamos en una única causa en rescatar al país de lo que ya tuvimos regresar a lo que tuvimos y mejorarlo aún más prende el micrófono Lucho el progresismo ya dejó semillas lo que antes no podíamos con qué comparar antes no teníamos con qué comparar porque nos contentábamos porque ponían tres postes trabo el gobierno nos mandó a poner tres postes porque hicieron por ahí taparon unos huecos en la carretera qué bien lindo qué obra tan bella pero pensar en futuro hacer hidroeléctrico se escucha ahora nuevamente el mundo no se escucha ahí está la solución no sé por qué recordar tantas cosas pero es que ahora ya podemos comparar antes no podíamos comparar ustedes se acuerdan cuando hicieron un hospital años de años no se hacía un subcentro de salud ni un hospital pues en esa época se hizo pensando en el futuro de la gente cuando se pensó en que los niños y jóvenes de los más recontidos del país tengan un colegio y escuela del milenio con pizarra digital que de los mejores colegios que tú pagas hay pizarra digital y laboratorio completo ahora podemos comparar por eso es que es el voto duro de esa gente que tiene conciencia que antes estábamos mejor regresando un poquito de lo que se ha hablado en cuanto al ex compañero Ronnie Aliaga yo si puedo decir compañero porque soy afiliado a la revolución ciudadana y lo he hecho aquí 100 veces él es uno de los hombres sacrificados por lo que realmente renunció y él solo va a asumir su su trayectoria en frentear a esta señora que nadie la pudo frentear no nos olvidemos y la paper estando en el poder de Nick Moreno se presentó la demanda con firme y rúmica la denuncia y esto que ha hecho Ronnie Aliaga para mí es mi opinión personal contra inteligencia que muchos dirán que no que sí que por qué que estaba coqueteando que vacilando que no sé qué que no sé qué hora sí señor cómo tú sacas cómo tú obtienes tiene que meterte para poder ver cómo es que se maneja la tan señora valiente que para uno ya lo dicen públicamente que es valiente que es la mejor dama que ha tenido el Ecuador y que puede ser la presidenta del Ecuador mire cómo está ahorita contra las cuerdas y se ve obligada ahora sí sacando los chas de Chérez con Danilo pero no y no hay que olvidarse el caso es por narco y ella lo desvía a tráfico de influencia para no tocar al de arriba porque ahí no hay un flujo psiquico y miren ustedes amigos hoy en día según lo que dicen y tienen que comprobar como está fallecido Norero y está fallecido Intriago se dice que Norero le entregó a Intriago 500 mil 600 mil dólares oye cómo que fuiste en maletines cómo cómo entregaste las platas cómo sabes pero tenía que manchar tenía que disparar a dos seres que no se pueden defender y la y comienza a mover los hilos es fácil señalar a un fulano que ya está en la otra vida es fácil señalarlo y yo entregué y yo dije yo esto sí porque el otro no te puede reputar la familia no te puede reputar pero ya los titulares Intriago Traficante y demás lo demás adelante director lamentablemente en el Ecuador voy a insistir en que falta conciencia ciudadana y eso es real que faltó también en la revolución ciudadana hacer formación de líderes también faltó mire Maduro voy a poner un mal ejemplo Maduro dicen que es el peor presidente todos incluso gente izquierda está diciendo eso a ver si se cae Maduro porque Chávez dejó formado jóvenes niños políticos pues yo me sorprende la hija de Belsabé que tiene creo que ya tiene 12 años 13 años cuando Belsabé estuvo aquí esa niña se había quedado de 3 años pero allá hay escuela de formación y esa niña es formada hola saludos comandante Richard me dice como está así yo guau niña que te está formando como política no yo quiero ser la próxima presidente de Venezuela lo que le dicen a los niños le transmiten a la ciudadanía y hace labor comunitaria allá tiene 13 años y anda viendo quien le regala una sillita de rueda algún amigo por ahí para llevarle a algún amiguito chiquito pequeño que necesite la silla entonces que están enseñando pese a que la prensa hijo es Mónica perdón casi digo otra cosa lo cataloga Maduro como la peor cosa y eso se graban los latinoamericanos y yo conozco porque tengo una gran amiga una casi hija como fue ¿sabe? ¿cómo se trabaja en Venezuela por sacar adelante ese país los venezolanos que aman a Venezuela los que no aman son los que se han salido los que dicen que Venezuela está en la M porque estuvieron acostumbrados a comer gratis así de simple y aquí vienen a seguir comiendo gratis pues mira un venezolano anda no todos pero anda con una bebé ahí no todos anda con una bebita ahí y se te acerca al carro y dice regáleme con una niña que no sé si se ha hasta alquilada regáleme ya no piden 20 centavos regáleme el dólar que es que no he comido la niña no ha comido si se te acercan al carro yo le digo a Betzabé que hoy ya está nuevamente colaborando con el canal está haciendo noticias allá no hay comida estás loco chicos acá lo que más hay comida aquí nos llega dinero el estado nos regala comida wow lo que pasa es que los vagos ya han venido Betzabé tiene allá es profesora es abogada y es periodista tres cosas tiene dos títulos porque tiene dos títulos porque cuando estuvo Chávez ella seguía derecho pero tenía un tiempo que no lo usaba para nada y fíjate como hacían allá allá miraban si tenía o no tenía alguien tiempo para hacer otra carrera como Betzabé que trabajaba pero también estudiaba le veían un tiempo como de dos horas o tres horas desocupada le decían beca para que estudie otra carrera y el estado le pagaba que fue lo que quiso hacer el presidente Correa cuando hizo las instituciones educativas del milenio en el campo y dicen para que ha hecho tan lejos porque allá teníamos que llegar con la educación de primer orden que no podían tener los niños de la zona rural que habían hecho hoy ya volvimos a las escuelas con techo de zinc y piso de tierra eso es lo que tenemos lamentablemente Luchino creo que creo que este Félix está en ahora sí ya volviste Félix muteado no más muteado pero aquí estoy yo pensé que era que te habías quedado dormido o era que no 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 aquí estoy aquí estoy este Félix se me congeló se quedó dormido durísimo América Latina tiene que comenzar a reestructurarse sé que Lula está trabajando duro durísimo por la reconquista de nuestra América esperemos que pronto tengamos al presidente Correa en el Ecuador tiemblan los maripozones estos de la derecha porque saben que si vuelve el presidente Correa todo se pone en orden y pobrecitos aquellos que cometieron los terribles y perversos errores que han cometido hasta ahora sí señor ya estamos ¿no? sí señor estamos pero ¿cuál sorteo pues maestro? sí señor perdón perdón espinosa espinosa fanny espinosa jaramillo carla grueso angie coveña maría augusta peña fiel balibun maría yepes carla grueso mar noaboa jose jaramillo enrique zarzosa fanny molina tomarnos ahí se hace sentido para mi saludo normita ahí está normita bueno si alguien se nos escapa disculparán están nuestros amigos hay muchísima gente hay muchísima gente y hoy día tenemos cualquier cantidad de amigos que están maría augusta peña fiel susana cabrera nati coveña rocío pac muy bien vamos al sorteo del jueves señoras y señores les cuento que hoy día hay el sorteo del jueves verdad porque mañana como hay algunos jóvenes que no trabajan los días viernes porque según él el viernes es viernes santo entonces hay que respetar a los amigos así toca a las creencias a los amigos a las creencias vamos al sorteo señores ahí vamos con el primero rufo molestina a ver rufo molestina está donde está rufo creo que no rufo 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 no rufo rufo molestina felicitaciones rufo molestina perfecto rufo muy bien vamos con el siguiente vamos con el siguiente estrella estrella aquí estamos con francisco chan pastor francisco francisco chan chan este es el segundo y vamos con el tercero para luego pasar al sorteo final vamos con valentín torres que bueno que han salido gente nueva eso significa que se está suscribiendo más gente muy bien ya estamos aquí con los cuatro de este día tres cuatro lunes martes miércoles jueves a los cuatro días los cuatro días sí y ayer ya Nelly que no tenía apellido ha sido Nelly Maicinche allá ya envió el apellido muy bonito sí muy bien Nelly Maicinche sí señor por Brigitte voto todo no vamos con ese hashtag me gustó ese hashtag por Brigitte voto todo no vamos a ver y vamos a ponerle aquí este es el hashtag por Brigitte mineral a ver mineral uy como algo numeral por Brigitte todo todo con minúscula como se escribe Brigitte Brigitte por Brigitte voto todo no todo por Brigitte voto todo no vamos con ese con ese hashtag todos por favor ya se los puse ahí pueden copiarlo y pegarlo las personas solo los que los los doce que participaron esta semana el resto no puede porque si no se lo localiza no sería a ver dice norma tres más si quieres norma no sé qué dice Omar dónde está Omar 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 dos dos personas más por mañana serían tres por Omar no porque son tres diarios para completar hoy lo de mañana si hoy día hubieron casi mil cuatrocientas personas conectadas a ver vamos a ver entonces nos vamos con dos o con tres tres más por mañana si tiene razón vamos a ver ahí va otra esta es como quiera la del viernes vamos con Brenda Bravo ay que bueno Brenda Brenda Bravo Brenda Bravo Brenda Bravo vamos a ver quién más a la siguiente Brenda Bravo felicitaciones Brenda Enrique Zarzoza Enrique Zarzoza también participan los troles Zarzoza Enrique Zarzoza a ver vamos el siguiente y el último aquí está aquí está aquí está Carlos Alberto Mendoza Cedeño Carlos Alberto Mendoza Cedeño perfecto entonces yo les voy a poner en pantalla los nombrecitos para que ustedes le puedan ver ahí está aquí están los nombres y señor aquí tienen con tranquilidad quienes ganaron el lunes Angie Coveña José Jaramillo Magda Espinosa Marte María Herrera Asiento Leturne Marlenita González miércoles Nelly Macinchi Oviedo Quiroz Stalin y León Guzmán jueves Rufo Polestina Francisco Chan Pastor y Valentín Torres y el viernes que es hoy nuevamente Brenda Bravo Enrique Zarzoza Carlos Alberto Mendoza Cedeño ya tenemos entonces vamos con unos comentarios vamos a ir dando la reflexión todo eso para hacer el sorteo final me parece que así debería de ser solo con el hastas por Brigitte voto todo no por Brigitte voto todo no por Brigitte voto todo no a ver vamos a ver si era así sí sí por Brigitte voto todo no sí ahí lo mandó a Chice Cuadro perfecto ustedes dicen y vamos a esperar entonces por cinco minutos para que pongan su hastas por Brigitte voto todo vamos Lucho con en la frase célebre de Juan Montal ha renunciado atento país atento país atento ha renunciado la defensa del señor Muentes sí señor desde ayer desde ayer y Quintana Pollarte y Quintana han presentado su renuncia en base por las declaraciones que ha hecho la señorita el día de hoy entonces pobre Muentes se quedó cuatro millones de dólares que se hizo pagar el joven cuatro millones de dólares que tiene que vomitar y será que tiene cuatro millones de dólares ese caballo todavía no le han pagado todavía no le han pagado todavía no le han pagado no le pagaron todavía no ha cobrado no no adelante por gusto déjenlo en paz el señor Muentes que está ahorita un poco golpeado bueno vamos a frase célebre de Juan Montalvo dice hoy la nación arroja un grito inmenso de dolor en medio de su negra suerte esto no no lo he escrito yo lo ha escrito el señor Juan Montalvo y repito hoy la nación arroja un grito inmenso de dolor en medio de su negra suerte cuidado cuidado está diciendo negra suerte no estamos diciendo la suerte de la negra negra suerte por si acaso hago una aclaración porque puede haber malos entendidos y nos mandan después hacer cualquier cosa minuto de sabiduría no estés triste busca el consuelo que el cielo brinda a los que reciben los dolores con paciencia y amor si la persona a la que amas más que nadie más que a ti mismo fue ingrata contigo no te pongas triste pide al padre pide al padre que la acompañe que cada día lo haga más feliz entrega al padre que es infinitamente comprensivo todas las personas que amas y amarás tú también vamos a la reflexión no permitas que el egoísmo te presione a usar los talentos solo para tu beneficio enriquece a todos con tus cualidades eres simpático al cultivar el buen humor y la sana alegría trata a los demás con simpatía y cautivará a todos con tu afabilidad he dicho de un palabra más señor director ya están los actas están rodando y rodando los actas vean lo que ruede un ratito dice que dice que la fiscal dice que la fiscal escuchen esto esto es terrible dicen que la fiscal eh Saravia creo que es si la fiscal Saravia denunció durante su testimonio anticipado hoy fue el cuarto y último que ha sido víctima de amenazas contra su vida al relatar estos hechos su voz se quebró y comenzó a llorar de hecho esta funcionaria fue a la corte nacional usando un chaleco antibalas mi vida ha cambiado mucho en realidad esto me indigna mucho yo no puedo salir ni a la esquina porque sé que mi vida e integridad está en riesgo señaló durante su relato Saravia también explicó que las amenazas que ha tenido son fuertes algunas en jerga criminal otras de manera directa por eso estoy con chaleco antibalas mi vida dio un giro a raíz del caso honorero dijo antes de finalizar su testimonio que grave todo esto que o sea que bestia como como está esta situación no para cerrar las declaraciones del machi no sé si la pueda poner maestro a ver las declaraciones del presidente correa señor por ahí la envié las que hizo con al tanto una copa de vino no ese es otro ya usted también anda no es que él hizo unas declaraciones así ya voy a ver Lucho espérame un segundo si esa esa se la tengo usted la manda usted me envía de la data yo la tengo la de hecho de Ecuador espéreme un ratito ya pues ya pues yo creía que no la tenía disculpe se me ofendió espéreme un ratito Luchito disculpe dijo dijo el chavo bueno pero no se enoje no pues ya usted me dice aquí va aquí va la de hecho de Ecuador no la de la data a ver vamos a ver ahí va ahí va la del presidente espéreme un ratito ahí va la del presidente correa hoy un delinquente me ha acusado de hablar con more y uno no sabe si reír o llorar no les quede la menor duda es otra de las estrategias de Diana Salazar acorralada porque fue la verdadera delincuente los casos contra ella son contundentes esto se le derrumbará como se le derrumbó lo de Chicaiza se acuerdan del policía que la había llamado para denar un secuestro el cuaderno de Loquiti de Pamela Martínez que después dijo que lo había hecho un avión en 2018 la cuenta en el Vaticano el asesinato de Villavicencio el financiamiento de la Iglesia 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 masacres motines falta de empleo corrupción generalizada cortes de luz que no nos hagan perder la concentración es lo importante tenemos una fiscal que es un verdadero peligro para el país es cuestión de tiempo que se derrumbe esta nueva infamia saldremos adelante un inmenso abrazo ánimo cuídense muy bien ánimo cuídense no es igualita la copa que le enseñaba la fiscal a Rodney por ti por eso le decía yo que él estaba con una copa pero usted me lo tomó a broma yo había visto eso porque hicimos un viral de ese tema vamos al tema del hashtag por brief voto todo no con el numeral ahí va el ganador vamos primero al ganador del canal dignidad no 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 está registrado lo siento no está registrado vamos nuevamente tiene que estar registrado durante los cinco y cuatro los ganadores de la semana los ganadores de la semana y vamos primero con el premio del canal porque así lo pidió nuestro sponsor Omar Novoa y luego el de fondo que es el que dona él esta semana déjenme ver qué le vamos a donar espérenme un ratito porque hay ya otras cosas aparte de parlantes hay otras cosas que mandó él espérenme un segundo un segundo el Javi Cadén era yo ya viste ya viste coincidió coincidió es que lo que pasa es que los tres que salen cada día, al final es lo que se sortean ¿esto para qué sirve? ¿ya? ¿esto es para tomar la presión? ¡ay! yo quería sacármelo ese ¿ya? sí señor un monitor de presión ahí va, para el sorteo esta semana suerte a la persona que se lo lleve primero vamos con el premio del canal Joanaria Quintana Joanaria, Joanaria Joanaria esta semana parece que no ha estado, con suerte sí, no está Joanaria Quintana a ver Angie, Pepe, Mary, Jacinto, Marlenita Rufo, Francisco Nelly, Oviedo León, Guzmán, Brenda ya no no solo los que están registrados vamos al siguiente por favor el hashtag por brief voto todo no tampoco no señor no aparece a ver veamos solo los que estuvieron registrados con el otra vez Joanaria Quintana parece que tenemos a ver vamos a ver otra vez vamos a ver allí Marcos Sotamba no no ha participado don Marcos Sotamba no ha participado wow a ver vamos otra vez el siguiente Joanaria Quintana no algún problema tenemos con esto o a ver vamos ahí vamos a ver ahí Magda Espinosa Magda 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 Espinosa no ah si Magda Espinosa día lunes doña Magda se acaba de llevar el premio de el canal que es explíquelo Luchito muy sencillo cuando usted tenga un matrimonio cuando usted tenga un aniversario un cumpleaños un graduado un bautizo una misa de reche nos envía un videíto o una fotito y aquí con los datos le pasamos usted puede ese premio guardarlo para el día que usted lo necesite un saludo al exterior también podemos hacerlo así que ese es el premio que hace el canal para nuestros seguidores muy bien y no se olvide poner el dedito me gusta y compartir a ver vamos ahí poner el dedito me gusta y compartir adelante director señor ahí está Magda Magda había puesto su hastase bien vamos con el siguiente tururuntun vamos ahí por Brigitte mi voto todo no por Brigitte otra vez Magda Espinosa ya no puede ya no puede sea loca la que sabemos sea loca otra vez la computadora creo que hay que resetear hay que resetear otra vez vamos nuevamente sale la quinta vez se lo lleva ahí va la siguiente es que esta cosa es de reseteo retiro retiro lo dicho no vamos a la quinta vez ya retiro vamos a ver quién está Enrique Sarsosa Enrique Enrique sí Enrique Sarsosa sí señor Enrique Sarsosa tiene que enviarme escuche bien tiene que enviarme la copia de su cédula su dirección su número de teléfono para poderle enviar este regalo que es un regalo que nos envía nuestro sponsor en Estados Unidos Omar Novoa al que le agradecemos infinitamente gracias Omar por este monitor para tomar la presión es increíble este monitor muy bueno ¿no? que ayuda a los que tenemos presión alta como yo como Lucho ya parece que se fue don don Félix oye Omar déjate de cosa Omar saque el sombrero y ponga los nombres sí ¿qué dice Omar? Enrique Sarsosa no se llama tensiómetro tensiómetro es sí claro está bien está bien bueno felicidades Enrique Sarsosa Juanita aplausos para Enrique Sarsosa eso se llama tensiómetro señor director está bien la computadora me quiere dice Magna Espinoza le mando un besito a la computadora no al que lo maneja sino a la computadora pues eso voy a creer que es para usted Magna Espinoza dice que lo quiere la computadora Omar premio chévere bendiciones le dice Juanaria Quintana a Omar como siempre Omar no va a lucha saque su ponga los nombres muy bien estamos súper súper alegres porque está creciendo la familia no se olvide poner el dedito me gusta y compartir eso es lo importante corra la voz a tus amigos a tus amistades que aquí siempre decimos la verdad y con nuestro amigo Omar nos está haciendo la ayuda de que esto siga creciendo y eso merece un trago no a Norma le enviamos el día de mañana lo que pasa es que no me ha enviado el nombre de la persona que recibe entonces creo porque ella no retira retira el hijo mañana me imagino que me va a retirar te envía y eso va es aquí a Manta el doctor Alejandro Vanegas dice los entusiastas pierden la perspectiva con mucha facilidad tratan de procesar versiones dentro de un proceso penal con el alfán entre comillas delirio de criminalizar la política el tiro le sale por la culana al final del día queda claro que el héroe con pies de barro entre comillas entre paréntesis el ex candidato presidencial cierro paréntesis fue víctima de su propia metodología no existió en ese crimen participación alguna de la RC5 y es otra infamia desmontada por sus propios participantes la inquisición pierde credibilidad al intentar inducir a un testigo con mímicas absolutamente impertinentes y prohibidas en el procedimiento penal y en su afán de pretender el Sain el honor de un presidente del Ecuador que representa la primera fuerza política nacional hace gala de su impericia utilizando a un mequetrefe de poca monta para sugerir un hecho imposible abro paréntesis diálogo imaginario entre un PPL asesinado y un exmandatario cierro paréntesis sin ningún sustento técnico que acompañe la a la frase diminuta dentro de la versión de Marras que belleza ¿no? si señor doctor Alejandro Venegas tiene que buscarlo para que lo invite maestro si lo hemos tenido aquí si hay que la próxima semana tenemos una ronda de ya está casi lista lo que pasa es que hay alguien que nos está ayudando en eso ya está casi lista una ronda de grandes artistas pero artistas de la política así es que hay unos altotes y unos medianos y otros grandes 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 y otros más grandotes pero vamos a ver qué pasa lo que no viene es un enano de bonsai para nada no le damos cabida lo pueda el resto todos Norma dice no Richard lo envía por reina si por reina el camino claro ok creo que nos vamos qué bonito haber estado compartiendo Jesús siempre caminaba con ese amor hacia los demás él sacrificó su vida por nosotros cuando preguntaron a quién prefiere a Jesús o a Barrabás que dijeron a Barrabás hoy están haciendo lo mismo con un presidente que le dio dignidad al Ecuador que prefieren prefieren a Novoa prefieren a Lazo prefieren al menso ese innombrable fue el primero que para todo el país en esta semana santa les deseo que reflexionen reflexionen en el amor a Cristo en el amor a Dios en el amor a los demás cada persona se refleja un Jesús dale la mano si están por mal camino y a Dios no odies a tu enemigo amalo como hacemos nosotros en muchos besitos para los florindos y que Dios los bendiga nos vemos un abrazo ok un abrazo un abrazo fíjense todos gracias por haber estado buenas noches Ecuador que Dios les bendiga no hay que hacer problema a la persona que saque el premio que envíe la foto de su cédula exactamente como lo hemos anunciado nosotros aquí yo no entrego a nadie tampoco los expongo porque por ejemplo quien la semana pasada enviamos la semana antepasada enviamos esa documentación no se puede poner porque ahorita hay tanta cosa entonces en ese sentido nosotros nos reservamos ese derecho porque podría causar graves lo que si yo certifico que sea real si no es real si es un troll chao pescado un abrazo a todos que Dios les bendiga nos vemos mañana con noticias normales porque igual nosotros cuando hacemos comunicación la hacemos como hay que hacerla hay que hacerla bien hecha gracias Omar por habernos enviado tantos premios tenemos creo que hasta julio gracias a todos ustedes por haber estado a compartir mañana hay muchas cosas que se van a generar que se van a generar terrible 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 buen feriado no tomen si van a beber si van a conducir conduzcan con cuidado no conduzcan a la loca porque eso podría traerles problemas un abrazo a todos con Richard Macías la noticia es más valiosa tú la tienes todo el día con Richard Macías la noticia es más sabrosa pues la vives todo el día en redes sociales facebook twitter youtube instagram con Richard Macías la noticia es más bacana pues la vives todo el día un abrazo con Richard Macías un abrazo mi no 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 ¡Gracias!